Mañana sábado a las 3 de la tarde en un acto encabezado por el gobernador Antonio Bonfatti va a quedar inaugurada la obra de la planta potabilizadora del nuevo acueducto Gran Rosario. Creemos que es un acontecimiento histórico para la ciudad, tuvieron que pasar 130 años para que exista otra planta potabilizadora que abastece tanto a Rosario como en localidades vecinas. El hecho de que sea algo histórico queremos que se transforme también en un acontecimiento para los vecinos, para todas las ciudades que van a ser beneficiadas directamente por esta obra. Así que lo que estamos haciendo es convocar a las 15 horas en 3 lugares donde vamos a concentrar la gente en el parque Eva Perón en Granero Baygorria que está en Las Palmeras y Ruta 11, calle San Martín, avenida San Martín. En la plaza de Barrio La Florida que está en Martín Fierro al 400, la plaza llamada Audio Lagos. Y en la plaza de Lomas de Alberdi que está en la calle Amerizo, ahí en límite con circunvalación. Ya lo hemos invitado a todos los vecinos de dichos barrios, pero la convocatoria es extensiva a toda la ciudad porque creemos que es un hecho singular y sin dudas es importante sumar, participar de esta, sumarse a esta convocatoria porque creemos que no va a haber por 100 años otro acontecimiento similar. ¿A qué regiones, a qué ciudades va a proveer el agua, esta nueva planta de agua? En esta primera instancia, ahora ya a partir del sábado, a Granero Baygorria, a Capitán Bermúdez y al norte de la ciudad de Rosario. Poco a poco después este beneficio se va a ir extendiendo prácticamente hasta la mitad de la ciudad de Rosario cuando se vaya terminando algunos ajustes mínimos que faltan para que esté produciendo al 100% de su capacidad actual. Y después, en años posteriores, está planificado que la obra llegue hasta Villa Bonador Galvez a través de una cañería que se va a extender por avenida de circunvalación. Nosotros decimos que en cierta forma el sábado comienza el futuro del agua potable en la ciudad porque es el puntapié inicial para una obra que se va a extender a lo largo de los próximos años.